María acaba de casarse y como es una italiana tradicional todavía es virgen, así que en su noche de bodas alojada en casa de su madre estaba nerviosa, pero su madre la tranquilizó, no te preocupes María, Tony es un buen hombre, sube y él te cuidará, así que subió. Cuando llegó arriba, Tony se quitó la camiseta y dejó al descubierto su pecho peludo, María bajó corriendo a su madre y le dijo, mamá, mamá, Tony tiene un gran pecho peludo, no te preocupes María, dice la madre, todos los hombres buenos tienen el pecho peludo, ve arriba, él te cuidará bien. Así que subió de nuevo, cuando subió al dormitorio, Tony se quitó los pantalones, dejando al descubierto sus piernas peludas, de nuevo María bajó corriendo hacia su madre. Mamá, mamá, Tony se ha quitado los pantalones y tiene las piernas peludas, no te preocupes María, dice la madre, todos los buenos hombres tienen las piernas peludas, Tony es un buen hombre, sube y él te cuidará bien. Así que subió de nuevo, cuando subió, Tony se quitó los calcetines y en el pie izquierdo le faltaban los cinco dedos. Cuando María vio esto, bajó corriendo las escaleras. Mamá, mamá, Tony solo tiene un pie y medio. Su madre emocionada, con cara de corazones, le responde, quédate aquí mi niñita, este es un trabajo para mamá. Un mago se sube a un autobús y dice, damas y caballeros, voy a elevar este autobús por los aires. Y sas, el autobús se eleva, todos le piden que lo baje y dice el mago, ahora todos soplen. Y el autobús empieza a bajar, ve a una rubia de cabello largo y dice, levantaré el cabello de esa mujer. Y sas, el cabello llega al techo y dice, para que se le baje, todos deben soplar. Soplan y el cabello se baja. En el último asiento va una pareja de ancianos de 90 años y dice el mago, ahora haré que ese viejito se le pare el pepino como cuando tenía 20 años. Y sas, el palo se levanta. La viejita inmediatamente agarra el bastón y con voz amenazante grita, el hijo es su madre que sople, se muere. Es un borracho que va al médico y le dice al doctor, doctor, tengo que dejar de beber como sea, si no mi mujer me echa de la casa. El doctor le responde, lo que usted tiene que hacer es que cada vez que usted ve a un bar, coge aire, da dos pasos para atrás, sale corriendo y salta el bar de un lado a otro y así no entrará en el bar. Vale, gracias, doctor, eso haré, le responde el paciente. Al ir para su casa, el paciente se topa con un bar y sigue las instrucciones del doctor, coge aire, dos pasos para atrás, sale corriendo y da un gran salto. Y cuando cae al suelo dice, wow, lo logré. Y ahora una copita para celebrarlo. Esta es una vaca y un toro que se encuentran en el prado. La vaca le dice al toro, ¿cómo te llama? Y el toro dice, yo Juan Pelota y tu mamacita. María Rosa. Bueno, un día te invito a jugar a la vaca que grita mientras que el toro la agita. A lo que el toro se le olvida el nombre de la vaca y se le acerca mientras salta la valla que los divide y le pregunta de nuevo, ¿tú cómo era que te llamabas? Yo María Rosa. Pero dime María, porque la Rosa me la dejé en el jardín. ¿Y tú cómo era que te llamabas? Yo Juan Pelotas. Pero dime Juan, porque las pelotas se me quedaron enganchadas en la valla. Llega un borracho a su casa, golpea la puerta y su esposa que estaba enojada, no le quería abrir, déjame entrar por favor, gritaba el borracho. Pero la mujer no lo dejaba entrar. En una de esas el borracho dice, ábreme que tengo una flor para la mujer más linda. La mujer se conmueve al escucharlo y lo deja pasar y le pregunta, y la flor y el borracho le contesta, ¿y la mujer más linda dónde está? Había un pueblo en donde la gente, cuando se iba a confesar a la iglesia, no decían, he sido infiel, sino que decían, me he caído. Cuando llegó un nuevo sacerdote que no sabía acerca de esto, la gente iba a confesarse diciendo, padre, me he caído. Y él respondía, hija, pero eso no tiene importancia. Llegaban otros diciendo lo mismo, padre, me he caído, padre, me caí. Y él solamente les respondía que tuvieran cuidado. Pasado un tiempo, el padre se cansó de esto. Fue a ver al alcalde y le dijo, oye, a ver si arreglas las calles, que la gente que lo único que hace es caerse. El alcalde empezó a reírse, ja, 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 ja. Y el padre le dijo, no te rías mucho, que tu mujer es de las que más se cae. Se fuga un reo de la prisión, condenado a pena de muerte, y cuando sale a la calle se mete en una casa, entra al cuarto y encuentra a una pareja durmiendo. El tipo agarra al marido, lo amarra en una silla, coge a la mujer y la amarra a la pata de la cama, comienza a besarle el oído y el cuello. Después, el reo se va al baño un momentito, y el marido empieza a arrastrarse con la silla, y le dice a su esposa, amor mío, este hombre no ha visto a una mujer en 10 años. Vi que te besó el cuello y el oído, y quiero pedirte, por favor, que colabores con él. Haz lo que te pida. Si quiere hacer el amor, hazlo. Finge que te gusta, porque nuestra vida depende de eso. Sé fuerte, mi amor, que yo te quiero. Y la esposa le responde, Pedro no me estaba besando el cuello, me estaba preguntando dónde guardaba el pote de vaselina, porque tú tenías unas nalgotas. Una mañana, un hombre llamado Pedro se despertó y se miró al espejo. Vio que tenía una barba horrible de unos cinco o seis días que no le quedaba para nada bien, y estaba desesperado por quitársela. Pedro abrió el cajón del cuarto del baño en busca de espuma de afeitar, pero no tenía. Pedro, frustrado, pensó, Caray, ahora tengo que ir al supermercado, llevar el auto, porque aquí en la calle no hay ninguna tienda. ¿Qué pereza ir solamente por una espuma de afeitar? Yo mejor me voy a ir al barbero. Yo hoy me voy a sentir como un rey, me van a afeitar en el barbero. Pedro fue a una barbería, se sentó a esperar, y cuando le tocó pasar, se sentó y le dijo al barbero, Hola, venía para que me afeitaran, por favor. Claro que sí, caballero. Le pusieron la capa de corte por encima, se la ajustaron bien en el cuello, le empezaron a poner la espuma de afeitar con la brocha, mientras Pedro se relajaba. El barbero empezó a afeitar magníficamente con la navaja, y en medio del afeitado, Pedro le dijo al hombre, Disculpe, caballero, una cosa. Yo cuando estoy afeitándome en la casa, por esta zona de acá de la mejilla, me cuesta mucho afeitar esa zona, porque me tengo que dar muchas veces, y yo me la dejo un poco irritada de tantas pasadas. Mire, caballero, yo tengo la solución perfecta para ese problema. Sí, ¿y cómo es eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya mismo se lo digo, dijo el hombre, y sacó una bolita de madera de un cajón. Esta bolita de madera, usted se la mete en la boca ahora mismo, y se la coloca entre la mejilla y la encía, y entonces le saldrá por aquí una bolita, como si usted fuera un jante comiéndose una nuez, y en esa parte abultada, usted se la afeita. Pruebe, pruebe. Y así lo hizo. Se introdujo la bola de madera dentro de la boca, y empezó el barbero a afeitarle esa zona perfectamente. Ahora, ¿usted se puede ahora poner la bola en la otra mejilla? Sí, sí, claro. Consiguió el afeitado perfecto por esa zona, donde él siempre tenía irritaciones. Cuando estaban terminando el afeitado, le dijo Pedro al barbero. Una cosa, amigo, ya va. ¿Y si yo me trago la bola, qué pasa? Pues entonces no hay problema, la trae mañana cuando salga del baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!